Sí, la verdad que sí, José, bueno, vos lo pudiste ver, disfrutar tal cual, ese fue lo que pasó el domingo, la verdad que, viste, yo no me acuerdo si en la nota que habíamos hecho yo te decía que cuando convocábamos a los músicos estábamos notando que subía con una energía y nosotros no íbamos a ver quién le iba a detener a esto, y me parece que justo era esto, porque lo que pasó ahí en el cono fue tremendo, pero la verdad que había una buena onda, una energía, unas ganas contenidas que evidentemente hacía falta que pase algo para poder descomprimir y entregar esto que estaba ahí, la pasamos realmente bien, creo que si vos le veías la cara a los músicos, estaban todos felices, Estaban rebosantes de felicidad Chicos, había un detrás de Sting, y yo me estaba guardando la tía así con la mano, yo estaba feliz tocando, entre con Titín, del otro lado estaba el Tano Andrea, Casos, acá, por el lado de la viola andaba Wilson, Miranda, el bicho Zárate, por decirte, no sé, Chito Guerrero andaba también por el otro lado, ahí revolcado en el piso haciendo Ferrer y Presley, la verdad que todos felices, disfrutando de ese momento, la verdad que la pasamos maravillosamente bien. Mirá, honestamente, estábamos tan preocupados a la mañana temprano con las condiciones climáticas, porque el viento soplaba muy fuerte, que largamos ahí en el grupo, muchachos, largamos, lo hacemos con los que vienen, estábamos por suspender en realidad, y los chicos que empezaron a caer y más cero, ni se te ocurra suspenderlos, porque no hacía frío, pero había mucho viento. El tema de la coordinación, fue una cuestión más espontánea que otra cosa, porque, como decíamos, por la cantidad de músicos que iban a ir, no hubo tiempo de ensayar algunas cosas, seguramente hay un montón de cuestiones técnicas para mejorar. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, fueron mucha gente, pensamos, obviamente, que no iba a ir nadie, porque veíamos que estaban cayendo solamente los músicos, había mucho viento, no daba como para salir ni a tomar mate, pero empezaron a caer, se ve que las redes, empezaron las transmisiones en vivo y empezaron a enterarse y empezaron a venir. La verdad que estuvo lindo. En realidad, siempre estuvimos agradeciéndole a Luchito Barrilla por la predisposición y por el equipo que puso. Hubieron bandas que después siguieron tocando, estuvimos hasta la noche de la noche ahí, y hubieron bandas que pudieron tocar con un buen sonido y demás. Pero también agradecer al equipo de Mariano Cerda y Rodolfo Tapia, que la verdad que fueron los chicos que estuvieron filmando, registrando y todo eso, que son los que ahora vamos a tener que, bueno, editar todo lo que se registró ahí, y tenemos que hacer la mezcla y correcciones correspondientes con respecto a la grabación de la música. La idea es hacer cinco videos y poder subirlo a YouTube para que quede un registro de los artistas que participaron de este evento que pusimos toquemos en grande. Sí, mirá, la verdad que los propios músicos decían, Marcelo, esto hay que continuarlo, esto tiene que ser el inicio de un montón de cuestiones, dejemos registrada la fecha, dice, no, tenemos que para todos los años, el Día de la Música, hacer algo. Es una responsabilidad seguramente, porque la idea inicial era generar algo, pero bueno, yo creo que sin duda vamos a poder ahora con más tiempo, ya sabiendo qué necesitas y demás, y los tiempos que se necesitan para coordinar algunas cuestiones podemos generarlos físicos con mucho más tiempo. Yo no tengo duda de eso, creo que las ganas están, vos fijate que los músicos que fueron, muchos pibes, chicos, gente grande, hay gente con experiencia que puede aportar, la juventud con las ganas de hacer, creo que se armó un lindo caldo de cultivo para poder generar esto y mejor más adelante, por supuesto. Gracias. Gracias.